¿Cómo se conoce a Caleb Gómez Consati y Martínez? ¿Cómo se conoce a Caleb Gómez Consati y Martínez? Fuimos compañeros desde que teníamos 8 años en el Liceo Federico Frebel y hasta que teníamos 17 en el Instituto Carlos Graciela. Hemos sido compañeros durante todo este tiempo. Sus apellidos son Caleb Gómez Consati y Martínez. Conozco a su hermano Herber, a su hermano Asmar, a su mamá, a su papá que iban por él a la escuela desde pequeño. No al robo de identidad y por favor no permitamos esto. Muy buenos días. Soy el padre Baltazar Sánchez Alonso, actualmente trabajando en la diócesis de Brooklyn, Queens, aquí en Nueva York. Formé parte de la Orden de los Padres Escolapios y quiero manifestar públicamente, verdad, que desde el año 1996 conozco a Caleb Gómez Consati. Él era un estudiante del bachillerato del Carlos Graciela allá en Oaxaca. Yo era el encargado de la pastoral. Y en los retiros o en charlas que tuve que dar en el bachillerato, desde ahí lo conocí. Posteriormente, le ayudé un poquito a contactar amigos en Italia, donde él fue como una experiencia de intercambio. Y yo le ayudé a conseguir cierto hospedaje allá en Italia. Desde que lo conozco, sé que es un joven emprendedor, un joven activo y dinámico, un muchacho de fe, un joven de fe. Y le doy testimonio de que le conozco. Y quiero manifestar públicamente que yo sí conozco a Caleb Gómez Consati Martínez. Ese es su verdadero nombre. Y digo no al robo de identidad. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Hola, mi nombre es Carla Morales Pascual. Y, bueno, yo conozco a los hermanos Gómez Consati Martínez. Fuimos juntos a la escuela y practicamos el mismo deporte durante varios años. No al robo de identidad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Irving Vázquez Ortiz. Soy abogado. Y yo sí conozco en Oaxaca a los hermanos Caleb, Asimar y Herbé Gómez Consati Martínez. Y yo sí te creo. Hashtag no al robo de identidad. Yo sí conozco a Caleb Gómez Consati Martínez y a toda su familia. Y no al robo de identidad. Yo sí conozco en Oaxaca a Caleb Gómez Consati Martínez. Ese es su verdadero nombre y apellido. Yo sí te creo. No al robo de identidad. No al robo de identidad. Yo sí te creo. Y no al robo de identidad. ¡Gracias!